Estábamos en el pasillo preguntando, habitualmente es lo que hacemos, preguntando en el pasillo en esta ocasión al diputado de Bildu, John Iñarritu. En ese momento ha pasado un diputado de Vox, Luis Gestoso, y escuchen lo que ha dicho. Es una estrategia clara y planificada por parte de un grupo exclusivo que intenta crear y generar polémica a base de montar literalmente el pollo. Creo que no es equivalente, no estamos hablando de lo mismo. Ahí tenéis un ejemplo. Habéis escuchado al señor Gestoso insultándoos a vosotros, no a mí directamente, de blanquear. Aprovechan cualquier momento porque en las redes sociales les va bien.